Aunque tú ya no me piensas Te sigo pensando igual Aunque sé que en tu planeta No hay agua para un mortal que soy yo Y se muere de sed Hoy mi mundo sin ti Me quedé sin dolor Sin principio ni fin Ni luz ni mar Podrido de latir Está mi corazón Por ti Aunque sé que por orgullo Tú nunca vas a volver Tengo miedo de ser tuyo Y quiero retroceder al valor Al valor que perdí Por ir tras de tus sombras Recobrar mi ilusión No temerle a que ya Tú estás aquí Podrido de latir Está mi corazón Retrospectiva Retrospectiva Que mata Cuelga de nuestra ilusión Y como me salvo Con dolor Sin tu amor Y se muere de sed Hoy mi mundo sin ti Hoy mi mundo sin ti Me quedé sin dolor Sin principio ni fin Ni luz ni mar Ni luz ni mar Por ti Por ti